Si muri, le activé, mal de veces castigo Ella se prepara para un perreo sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió La enverma se pone cuando ni esto coge la vidrio Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Y esta noche está pa' locura, y si tú me curas la figura El Buri le activé, al deber se castigó, ella se prepara para un perreón sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió, siempre lo hace bono y cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Y esta noche está pa' locura, y si tú me curas la figura Y esta nena es mala, le gusta que le coqueten, dale ron y se suelta Y esta nena es mala, le gusta el bar y correciendo, ponga la fuma que está revuelta Y esta nena es mala, le gusta que le coqueten, dale ron y se suelta Y esta nena es mala, le gusta el bar y correciendo, ponga la fuma que está revuelta El Buri le activé, al deber se castigó, ella se prepara para un perreón sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió, siempre lo hace bono y cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Y esta noche está pa' locura, y si tú me curas, te aturas Y esta nena es mala, le gusta que le coqueten, dale ron y se suelta Y esta nena es mala, le gusta el bar y correciendo, ponga la fuma que está revuelta Y esta nena es mala, le gusta que le coqueten, dale ron y se suelta Y esta nena es mala, le gusta el bar y correciendo, ponga la fuma que está revuelta El Buri le activé, al deber se castigó, ella se prepara para un perreón sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió, siempre lo hace bono y cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Y esta noche está pa' locura, y si tú me curas, te aturas Y esta noche está pa' locura, y si tú me curas, te aturas